También vendo pozole El arroz con leche ¿Qué tal mi giro? Buenas, aquí en el mercado de San Juan Mira, este vamos para que le eches un vistazo Hay pozole y corundas, pues todo te lo recomiendo ¿Normalmente quién viene aquí? Normalmente pues pura familia Tocatarios, gente que llega al mandado Gente que viene exclusivamente nomás a comer, almorzar Vamos para que le eches un ojito y pruebes Vamos Son unas corundas amarillas, salsita y crema Esta es la de manteca ¿Cuál es la diferencia de la de manteca y la otra? Que aquella no tiene grasa y esta pues es con manteca Está esponjadita, la otra está planita, más burita Hola señora, buenos días Buenos días Vendemos buñuelos, atolito blanco Vendemos también uchepos, celote tierno Si lo gustan preparados, salsita y crema o así con atolito Oiga señora, para la gente que no sabe que es el uchepo ¿Qué es lo que lleva? Es el elote con mantequilla Ok Y después, ¿qué más tiene? A ver Tengo corunda de manteca Corunda amarilla, sin manteca Pozolito rojo Pozole rojo También vendo pozole rojo Oiga señora, ¿qué es lo que recomienda usted de aquí del lugar? ¿Qué es lo que más le pide la gente? De todo Oiga señora, ¿cuántos años tienen ya aquí vendiendo? Pues yo creo desde que se fundó el mercado Pues yo creo unos 50 50 años Bueno señora, pues le encargamos unas corundas amarillas ¿Se las doy en un platito para que se las coman aquí? Sí ¿Sí? ¿Esa es por orden, por pieza o cómo viene? Como ustedes gusten Si gustan por pieza es a 8 pesos Si gustan por orden es a 35 Pongo salsita y crema La salsita y la crema Bueno miguero, pues irá Vamos a probar las ricas corundas Acompañadas de un buen chocolatito De aquí mismo, mira Muy bien ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí asistiendo aquí a las corundas? Este, no, pues más o menos 15 años Están bien calientes Es por sobre y blanco Esta es corundita rellena Cajitas, carne y queso Los domingos tenemos tamal oaxaqueño De pollo con mole Pollo en salsa verde y rajas con queso Atolito de camote De galleta Tenemos lo que es café de olla Tenemos lo que es atolita de canela Va variando el sabor Por ejemplo manejamos lo que es este camote Galleta, tamarindo, zarzamora Guayaba O sea hay gran variedad de atoles Es un atole que se vende bastante Este, tenemos lo que es este El arroz con leche Y también tenemos lo que es la avena Aquí de este lado tenemos lo que es el chocolate Por este lado pues también Este, algunos tamalitos también que manejamos Chile verde, rojo, cualquiera son de carne de cerdo O también manejamos los tamales dulces Los tamales dulces los vamos variando por día Vienen siendo las corunditas Manejamos lo que son rellenas de rajas De carne, de queso Ok Y ya por el momento sería Por acá pues más atoles Entonces van trayendo más cosas Mira lo que más se vende aquí Este, en el negocio Nos piden bastante lo que es la corunda amarilla Y la corunda sencilla Y respecto a lo demás sería el pozole El pozole blanco y el rojo Los manejamos de cerdo los Los dos pozoles Estamos aquí en el mercado de San Juan Pero donde estás ubicado exactamente Para toda la gente Bueno Lo que es por la entrada de las flores Este, agarrando lo que son los pasillos en medio Hasta el fondo Por donde está la virgen Antes de llegar a lo que son las oficinas de la administración Pero se llaman tojitos mexicanos charbel Pues mira ya tiene Desde que empezó mi abuelita Mi abuelita estaba en lo que era María trabajaba Cuando en ese tiempo estaba en San Francisco En lo que era la plaza Donde está la fuente Y después ya empezó Y ya siguió mi mamá Porque mi mamá le ayudaba a mi A mi abuelita Y ya se vino mamá para aquí en San Juan Fueron de las primeras que empezaron a vender aquí Y pues en este negocio ya tenemos más de 60 años Más de 60 años Ajá No, entonces ya mucha gente ya lo sabe Sí, ya son cuatro generaciones hasta ahorita Eh, mi abuelita es María Y mi mamá es Berta Y ahora le seguimos nosotros los hijos Y ya ahorita ya están los nietos también Pues aquí los invitamos Estamos trabajando de 9 de la mañana A 2, 3 De 2 a 3 de la tarde Este, los invitamos de lunes a domingo Muy bien, muchas gracias Gracias